2,500 Fuerza 3,2,6, suba para 5,000 pies, pacifique 1,0 de mes Fuerza 3,2,6, suba para 5,000 pies, pacifique 1,0 de mes Fuerza 3,2,6, suba para 5,000 pies, pacifique 1,0 de mes Fuerza 3,2,6, suba para 5,000 pies, pacifique 1,0 de mes Fuerza 3,2,6, suba para 5,000 pies, pacifique 1,0 de mes Fuerza 3,2,6, suba para 5,000 pies, pacifique 1,0 de mes Autopilot, autopilot Autopilot Autopilot, autopilot, pacifique 1,0 de mes Autopilot, pacifique 1,0 de mes Autopilot, pacifique 1,0 de mes Autopilot, pacifique 1,0 de mes